Oye, pero el Michi Sol no se va a morir, Tito, lo recomendó mi doctor, huevón, no va a morir. No, pero el Michi es más viejo que Benjas, teca, el Michi es abuelito. Dímelo en mi cara, pez, estoy acá. En mi cara, pez, ahí, cara, cara, cara. Escucha, pez, escucha, pez. Si lo vi, si yo lo vi, siempre lo vi y lo dije. El Michi le dice chivolo a Benjas, huevón. Es un chivolo Benjas del Michi. Chivolo, ¿no? Sí. ¿Su promoción le dice chivolo? No, no es su promo, Benjas es más joven. Dile, Benjas. Jovencito, es un chivolo, chivolín. No sé cuántos años exactamente, pero sí soy menor que él. Chivolo. 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 ¡Gracias!